Noche desperté pensando en ti Cuántas noches en un tren Perdón, me equivoqué, me equivoqué No, 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 ya, vamos de nuevo Un, dos, tres Ay, cuántas noches desperté pensando en ti Cuántas noches en un tren yo me perdí Cuántas noches te esperé en un andén Solo quiero, mi amor, volverte a ver Y esperando mi silencio Que ahora se lo lleva el viento Esperanza, quiero hablarte Y aunque yo no tenga hora Tu sonrisa soñadora La sonrisa más brillante La que yo voy a robarte Y es que tú en mi vida Siempre vienes y te vas Mientras yo te espero Frente a nuestro boulevard Por eso te digo Cuántas noches desperté pensando en ti Cuántas noches en un tren yo me perdí Cuántas noches te esperé en un andén Solo quiero, mi amor, volverte a ver Solo quiero, mi amor, volverte a ver Y olé, y olé Y olvidando mi silencio Y ahora se lo lleva el tiempo Y esperanza, quiero hablarte De esos sueños, mi amor, volverte a ver Y aunque yo no tenga hora Tu sonrisa soñadora La sonrisa de tu boca La que brinda en otra copa Y es que tú en mi vida Siempre vienes y te vas Mientras yo te espero Frente a nuestro boulevard Por eso te digo Cuántas noches desperté pensando en ti Cuántas noches en un tren yo me perdí Cuántas noches te esperé en un andén Solo quiero, mi amor, volverte a ver Solo quiero, mi amor, volverte a ver Y es que tú en mi vida Siempre vienes y te vas Mientras yo te espero Frente a nuestro boulevard Por eso te digo Cuántas noches desperté pensando en ti Cuántas noches en un tren yo me perdí Cuántas noches te esperé en un andén Solo quiero, mi amor, volverte a ver